Música Hoy estamos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano viendo la inauguración de un esplendoroso edificio y estamos aquí en la compañía de la querida rectora de la Universidad la doctora Cecilia María Vélez quien nos va a contar un poco cómo ha sido esto de este edificio, el proyecto, en fin y pues agradecerle que nos reciba aquí en su rectoría Muchas gracias a ustedes por invitarme a este espacio estamos realmente muy contentos y lo que estamos haciendo hoy es un poco presentándole a la comunidad, a toda nuestra comunidad cercana al barrio Las Nieves, a la alcaldía local, a las galerías a todas las instituciones culturales que hay alrededor les estamos presentando este nuevo espacio que se abre aquí en el barrio Las Nieves la universidad ha tenido una apuesta muy grande por integrarse al barrio y ustedes ven que básicamente hemos vinculado espacios privados y espacios públicos los manejamos en conjunto, los muchachos no distinguen mucho si están en la calle o están en la universidad y sentimos que eso es un aporte importante, que eso ha dado seguridad al barrio, que eso ha transformado esta parte de Bogotá y que pues era muy importante continuar ese proceso, eso es parte de la formación integral pasar por la universidad y encontrar tantos espacios culturales, encontrar el contacto con el arte, con las expresiones académicas en fin, pero también para la comunidad, por eso es que lo estamos presentando a la comunidad nosotros queremos que pues además de nuestra magnífica sala de exposiciones en donde obviamente está abierta todo el mundo y ahí estamos trayendo los principales artistas del país por lo menos y en el auditorio donde estamos teniendo conciertos prácticamente todas las semanas pues vamos a abrir este espacio en donde muchas expresiones artísticas de nuestros profesores de nuestros estudiantes van a estar expuestas y lo que quisiéramos es que la comunidad pudiera realmente acceder a ellos tranquilamente y libremente posteriormente pues obviamente estamos trabajando con la alcaldía local para introducir muchos otros proyectos que ya estén más ligados a la calidad de vida de estas personas pero por ahora y con este edificio y trayéndolos y vinculándolos a esto lo que lo estamos vinculando es digamos a la oferta cultural de la universidad Este edificio tiene otro significado especial que es su participación en el espacio de la ciudad este edificio se encadena con la Biblioteca Nacional, con el Museo de Arte Moderno y con toda una columna si se quiere decir de instituciones educativas y culturales remata ese eje cultural y tiene una apertura a través de los cristales, a través de las entradas, a través de los patios para que la comunidad participe de las actividades culturales es un edificio pensado en función de los estudiantes, en función del bienestar y en función de la calidad de una obra de arquitectura Este esquema que es realmente un esquema excepcional en el sentido de ser muy sensible a la ciudad, muy sensible al espacio de trabajo, a los espacios de trabajo y muy sensible a lo que puede ser una facultad de artes y diseño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!